Nena, nena, yo siempre pago la cena Nena, nena, yo siempre pago la cena Creo que es hora de que empieces a pagar vos Nena, nena, yo siempre pago la cena Nena, nena, yo siempre pago la cena Creo que es hora de que empieces a pagar vos Yo sé que trabajo una vez al mes Pero ganando mi sueldo ya no puedo entender Que mi plata se va y ya no sé qué hacer Mi cabeza explota de tanto que gasté Quiero que, que una vez vos pagues Música Música Nena, nena, yo siempre pago la cena Nena, nena, yo siempre pago la cena Creo que es hora de que empieces a pagar vos Nena, 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 nena Nena, 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 nena Nena, 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 nena Nena, 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 nena Nena, 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 nena